El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, señaló que esta semana el estado continuará en semáforo amarillo, pero llamó a mantener las medidas de sanidad para evitar contagios de COVID-19. En su mensaje semanal de la situación de la pandemia en Oaxaca, el mandatario estatal llamó a quedarse en casa durante las celebraciones de muertos y fieles difuntos. Pidió que las celebraciones con motivo de muertos sean en familia, de manera protegida, para que no se incrementen los contagios. Queridas familias oaxaqueñas, me dirijo a ustedes como cada semana. El día de hoy nos encontramos en semáforo amarillo, pero en esta semana que arrancan las fiestas de muertos y fieles difuntos, les quiero pedir que si respetan a Oaxaca, quédense en casa. Si respetan a las trabajadoras y trabajadores de salud, que todos los días arriesgan su vida para salvar a la nuestra, quédense en casa. Si respetan a sus familias, quédense en casa. Y si respetan su vida, quédense en casa. Que estas fiestas de muertos sean una celebración en familia, pero de manera protegida, para que no se incrementen los contagios. Por eso, quédense en casa. El día de hoy, el sector salud les quiere compartir este mensaje. Oaxaca se encuentra con una infraestructura suficiente para albergar a todos aquellos ciudadanos que necesiten un área de hospitalización. Sin embargo, ese no es el caso. Por favor, no se confíen. Sigamos teniendo las medidas adecuadas, como es el uso del cubrebocas, el lavado de manos, el distanciamiento social. Por favor, cuídense. Y recuerden, si te cuidas tú, nos cuidamos todos.